Bueno, ya tengo aquí la fuente de alimentación, mi amigo es un poco desastre, sé que no va a limpiar mucho el PC, con lo cual si la fuente de alimentación la pones mirando hacia abajo, el polvo va a entrar, pero yo tengo unos filtros, el problema es que él no va a limpiar los filtros, con lo cual la solución que tengo para esto va a ser ponerla boca arriba, que coja el aire que haya dentro de la caja. Va a ser un aire un poco más caliente, pero por lo menos no se le va a llenar de polvo, eso se le va a extruir y no va a tener refrigeración directa a la gráfica. Conectar la placa, bueno, es lo más sencillo del mundo, como lo estáis viendo, es simplemente ponerlo en su hueco, deslizar y listo, ¿vale? Ahora habría que atornillar, que os lo voy a enseñar, voy a coger mi destornillador, el atornillamiento sería lo más sencillo del mundo, voy a mover la cámara, ¿vale? Aquí estamos, sería muy sencillito, lo único que tenemos que hacer es colocar los tornillos donde corresponde, por ejemplo, este corresponde aquí, pues debería cogerlo, agarro un poco, enchufamos, ahora habría que coger el siguiente, estaría aquí arriba, ¿vale? Atornillamos, el disponido grande, que va mejor para apretar este tipo de tornillos, ¿vale? Atornillamos hasta que haga tope, lo mismo en el otro, vamos apretando, y listo. No es una labor complicada, como siempre repito, pero hay que hacerla, vaya, este ya está activo, aquí están los otros dos. Vale, si tenéis eso, si veis que sabéis que no vas a limpiar el PC, o que tenéis muchísimo polvo, o lo que sea, esta solución no es nada mala, ¿vale? Ponerlas al revés, antiguamente las fuentes de alimentación, y bueno, fuentes de alimentación que vengan en caja con la fuente de alimentación incluida, normalmente la caja para arriba, lo que es la fuente, aquí arriba, y entonces el respirador coge aire de arriba y lo saca hacia afuera, con lo cual pilla todo el aire caliente de la caja. En este caso, bueno, pues cojamos el aire fresco que hay abajo. Y bueno, vamos ahora a colocar el resto de componentes que necesitamos, voy a desmontar, y bueno, vamos a ir montando ya lo que es la panca. Vale, tenemos por aquí todo el cableado, que ahora mismo os voy a enseñar cómo colocarlo. Bueno, voy a colocar el cableado, espero que no sea tan lioso, estoy haciéndolo todo de una toma, con lo cual, bueno, pues las cosas van a ir cambiando según lo veo. Lo primero es conectar el USB 3.0, si lo podéis ver es un cable azulito, igual que este, tiene una rayita, os la podéis observar ahí, ese pequeño saliente. Aquí abajo tengo también el USB 3.0, vale, voy a intentar hacer zoom, vale, está aquí abajo, voy a colocarlo, ahí está. Voy a hacer zoom en él para que lo veáis, si se puede ver, ahí. Vale, también tiene una rayita, justamente ahí, y esa rayita tiene que coincidir con la nuestra, obviamente. Así que nada, lo único que tenemos que hacer es conectarlo, eso solo si tienes conector USB 3.0, obviamente, vale. Entonces, conectarlo, enchufarlo, que quede bien sujeto y listo. El cableado después lo pondré bien, vale, ahora de momento queda un poco suelto y todo, pues bueno, un poco de patas arriba. Pero bueno, de momento ahí se va a quedar. Lo siguiente que vamos a colocar es todos los cables de acceso, USB, arranque, siempre vuestra tarjeta, vuestra placa vendrá con una castanita, una como esta, lo veis aquí, viene todos los enchufes. Si no, vendrá en el propio manual, vale, en el manual de usuario que le tenéis aquí. Entonces, una de las páginas, no recuerdo cuáles, viene con la sección también de cómo enchufarlo y cuáles cada uno, es muy importante que lo miréis porque lo podéis conectar mal. Aquí, por ejemplo, viene en el manual, vale, ahí lo tenéis, esto de aquí abajo es lo mismo, pero bueno, yo siempre uso la guía rápida, que es mucho más fácil. Entonces, ahora voy a ir enchufándolo, siguiendo la guía rápida, yo no me lo sé de memoria, con lo cual lo vais a ver, que se puede hacer sin ningún problema. Lo primero que voy a coger es este, que es el audio. Nuestro audio, según la guía rápida, es este de aquí, con lo cual vamos a enchufarlo ya directamente. Voy a ponerlo por detrás del USB 3.0, vale, así queda todo el cableado, queda por fuera de la placa, sin pasar por el medio, y lo vamos a enchufar, vale. Lo estoy enchufando ahora antes de poner la gráfica, porque la gráfica es alta, molesta, y así no tenemos ningún problema, vale. Muy bien, audio enchufado. Este de audio es el jack de audio que va en el frontal, aquí en el panel frontal, vale. Si no tenéis panel frontal con audio, pues no tendréis dispositivo de audio. Ahora vamos a colectar ya lo importante que son los conectores, que son estos de aquí, vale. Estos que tenemos aquí. Voy a hacer un poco de zoom, a ver si consigo para que lo veáis bien. Vale, son estos de aquí. Vale, esos de ahí. Vamos a ver. Lo primero que vamos a conectar va a ser, pues el primero que veo, mía. Vienen aquí escritos, lo veis, HDDLE, ese es el DEL del disco duro. El DEL del disco duro le tengo que enchufar, según esto, es el de abajo a la izquierda. Con lo cual, me voy a ir abajo a la izquierda, abajo a la izquierda, y enchufamos el HDD del disco duro. Vale, siguiente. El siguiente es el RESET. El RESET me dice que es el de al lado del disco duro. Pues nada, colecto el de al lado del disco duro. Ya lo siento si no se ve nada, pero es que es complicadete hacerlo sin ver. Bien, el siguiente que tengo por aquí es el speaker que se va a ir al otro lado. Con lo cual no tenemos ningún problema, se va a ir enchufado en el JP2. Es justamente el de al lado. Y vamos a ver qué más tenemos aquí. Vamos a ver, vamos a ver el speaker, aquí estamos. El speaker, JP2. Si hay algún problema, no os lo va a cantar el speaker, ¿vale? Ahora el de power, el tema más importante. Es el único caso que debéis poner siempre. O sea, si queréis hacer cualquier testeo, si queréis arrancarlo, se puede arrancar sin poner el de power, haciendo un salto en la placa, pero mejor ponéis el de power y os quitáis de ellos. Creo que está bien enchufado, que no veo nada de aquí. Está bien enchufado. Lo siguiente que nos quedan ya serían los botones de encendido, ¿vale? El LCD de si está enchufado o no el disco, por ejemplo, el botón verde de que ha arrancado, el del disco duro de que está moviéndose, bueno, todos esos botones, ¿vale? Esto lo vamos a poner, colocado, y ahora voy a poner los otros dos, que uno tiene que ser positivo y el otro negativo, y eso viene escrito, ¿vale? O sea, cuidado con ello. Positivo, primero hay que poner el negativo, ¿vale? Negativo colocado, y ahora va el positivo colocado. Lo digo, es complicado. Vale, listo. Ya estaría todo enchufado. Esto, como siempre, como lo he puesto antes, por detrás del disco, que vaya todo por aquí, por detrás, que quede limpio, ¿vale? Esto también quedará limpio después. Es mucho cable. Y ahora vamos a poner el USB frontal 2.0, ¿vale? El USB 2.0 frontal. Lo tiramos por aquí. Y aquí hay unos que están inscritos USB, como podéis ver, ¿vale? USB 2 y USB 1. Lo voy a enchufar en el USB 1, más que nada por dejar el limpio, el 2. Y es sencillamente enchufar, y listo, ¿vale? Ya tenemos enchufado todo. Ahora voy a colocar la gráfica. Y vamos a colocar el ventilador que viene en la gráfica frontal. Voy a quitar el zoom. Y ahora volvemos. Bueno, ahora lo que voy a hacer va a ser colocar la tarjeta gráfica. Ahora es una cosa un poco, va a ser un poco complicado, más que nada, por el sistema de refrigeración que lleva incluido, pero bueno, el sistema va a ir colocado aquí, con lo cual lo voy a dejar ya ahí preparado. Y vamos a colocar, lo primero es bajar la pestañita de anclaje y vamos a intentar que todo esto funcione correctamente, ¿vale? El 3.0 vamos a meterlo por encima. Vamos a coger todo el cableado que esté molestando, como por ejemplo, este de aquí, que es el del ventilador. Vamos a sacarlo por fuera, que no lo moleste. Y bueno, vamos a colocar la tarjeta. Ahí lo ponemos, enchufada. Y colocada, ha hecho el click, eso significa que está enganchada. Ahora lo que vamos a hacer es colocar la tarjeta en su sitio, anclarla bien al lugar, que lo vamos a hacer ahora mismo. Vamos a ver, los tornillitos son unos tornillitos como estos, ¿vale? Van a ir anclados aquí, ¿vale? Voy a intentar que se vea lo máximo posible, pero no garantizo nada. ¿Vale? A ver si se vea algo. Debes que enchufarlos. Bueno, suelen ser dos, siempre, es raro que se vean tres, pero bueno, son dos. Y se coloca uno, con el magnético colocamos el segundo, y bueno, lo veis, ya está enchufado, ¿vale? Este es un conector Molex, que seguramente lo conecte, donde está mi otro Molex, aquí, con el ventilador, ¿vale? Van a ir los dos conectadetes. Entonces, esto va al ventilador que tiene dentro la gráfica, ¿vale? El Molex. Todo lo que vamos a hacer es conectar los dos. Este es el ventilador de atrás, entonces ya van a ir conectadetes, después ya lo reorganizamos. Por aquí tenemos el ventilador del frontal, que le voy a poner ahora junto con el frontal, entonces vamos a verlo. Como siempre, el aire sale por aquí, ¿vale? Por las planchitas, va en esta dirección, con lo cual, si lo colocamos así, va a entrar del aire de fuera hacia adentro y va a pasar por el circuito, ¿vale? Delante de la placa, aquí delante, justo ahí, hay un conector para enchufar el ventilador, para que la propia gráfica controle su ventilador, ¿vale? Entonces voy a intentar colocarlo bien. Voy a colocar el cable. Vamos a ver. Listo. Entonces vamos a ver qué tal nos sale. Voy a poner este, voy a hacer de abajo. Lo vamos a colocar de la manera que sea más adecuada posible, que no me guste tanto, que creo que sería así. Vale, vamos a ver. Me da que no vamos a poder colocarlo aquí delante. Bueno, al final he tenido que pelearme. No se va a colocar aquí delante porque no puedo, me toca unos... me tocan los cables con el... con el puerto para conectar... bueno, en definitiva, no se va a poder conectar, así que voy a tener que ponerlo en el frontal. Voy a hacerlo ahora a bitbo, así que ahora vuelvo. Bueno, vamos a tener que enchufarlo en este ventilador de aquí, con lo cual, este va a ser el de salida primero. El que va a empujar el aire va a ser el principal, con lo cual voy a colocarle de esta manera y lo voy a poner aquí enganchadete y aquí puesto, ¿vale? Para que nos meta todo el líquido de aquí, vale, perfecto. Pues nada, he quitado un tornillo de aquí, con lo cual lo que tengo que hacer es meter presión y apretar con el destornillador de aquí. Bueno, vamos con el segundo tomillo, estoy atornillando y desatornillando a la vez para que no tengamos problemas, ya que se nos salga el ventilador. Este va a ser una salida del aire buenísima, va a tener caliente, caliente, va a salir aire caliente aquí que va a dar gusto. Y aquí en intermediarios voy a poner otro ventilador, entonces... Primero igual voy a poner el ventilador y después ya aumentamos el resto. Vale, ahora vuelvo con todo montadete. Ah, dame. Bueno, ya como podéis ver esto ha sido un cristo, he tenido que desmontar el ordenador entero para montarlo porque pensé que podía entrar aquí, pero toca con esta chapita de aquí que es para colocar el SSD, con lo cual lo puedo colocar ahí. Entonces he tenido que desmontar esto, he tenido que quitar la RAM, he tenido que quitarla para poder acoplar este trasto aquí. Poner este trastito aquí, ya tengo que atornillarlo, con lo cual esto tiene que ir fuera. Cuando ya está todo montado, ya lo tengo aquí colocadete, como veis está todo lo mejor posible. Esto del cable va a estar aquí por narices. Y bueno, pues así va a estar. Después de un testeo a ver cómo funciona, si no, pues cambiará algunas cosas, pero por el momento veréis. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser hacer el cableado, que es muy importante. Y poner los ventiladores frontales, dos aquí, que me falta por poner. Así que nada, a ver si empezamos con ello.